XEBT, XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas 1 de la tarde con un minuto, esto es Noticias en Flash, edición 19.512 En batería esta es la información, un día después de la convención, la dirigencia estatal del PRI confirmó que no ha podido comunicarse con Evaristo Hernández Lo atribuyó a que ayer el aspirante estuvo muy ocupado Evaristo Hernández sería bien visto en el PRD, por ahora no ha habido pláticas para lograr un acuerdo con él Rumbo a julio, aseveró el precandidato de las izquierdas al gobierno, Arturo Núñez Una contienda de altura, dijo esperar Humberto Mayanz, ahora que están definidos los candidatos a la gubernatura Marquimí de Sorama será el suplente de Humberto Mayanz como candidato al Senado de la República Propuesta del propio Mayanz, reveló hoy el Partido Verde Por una regla que aplicó el PRI de no integrar a la lista de candidatos a diputados plurinominales a exgobernadores Es que no se incluyó a Manuel Andrade, reveló Miguel Romero El PRIista Dagoberto Lara rechazó buscar la nominación a la alcaldía de Huimanguillo por otro partido Pese a que acusó que en el PRI hay intentos de imposición A la espera de los resultados de las encuestas para el Senado de los partidos de la izquierda Se dijo el aspirante Pedro Jiménez León, pidió que se respeten los acuerdos Gerardo Gaudiano confirmó que si en la sección del Consejo Político que se celebra este fin de semana Se le designa candidato, de inmediato renunciará como secretario general del PRD Ninguna afectación dijo esperar el precandidato panista al gobierno del Estado, Gerardo Priego, por las intercampañas El panista Armando Padilla confirmó que hoy impugnará ante la Comisión Nacional de Elecciones La designación de Moisés Daddu como precandidato al Senado Durante la feria no se permitirá que en el Parque Tabasco los candidatos hagan proselitismo Ni los comerciantes podrán realizar la actividad a favor de algún partido o aspirante, reiteró Turismo La preferia arrancará el sábado 14 de abril con la presentación de las embajadoras a los medios Y la imposición de banda será el 19 de abril, les daremos detalles El delegado estatal de la Cruz Roja, Mario Bustillo, se rindió hoy su informe de labores 2011 Los cambios en la UJAT continúan, será hasta abril cuando estos concluyan, anunció el rector de la UJAT, José Manuel Piña Una visita a la entidad la realiza hoy el titular de la Zagarpa, Francisco Mayorga Y en deportes el Tri confirmó un juego amistoso ante Brasil Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo